Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles su asistencia y su presencia en este evento. Muchísimas gracias a la Secretaria de Innovación y a la Coordinadora del Equipo de Cooperación e Innovación de la OEI, Sandra. Y yo les voy a tratar de, simplemente, de explicarles el porqué de la temática de esta convocatoria del Foro Latinoamericano de Educación. ¿Por qué habilidades del siglo XXI en el contexto de la Fundación Santillana? Bueno, nosotros, el análisis o el debate o la reflexión sobre las competencias del siglo XXI hemos considerado que es de una altísima oportunidad, básicamente, por dos razones. En primer lugar, porque desde la Fundación tenemos el convencimiento de que el cambio educativo en este momento es tan necesario como inevitable. Es decir, la escuela muchas veces ha tenido ante sí el reto de tener que transformarse y adaptarse, pero nosotros creemos que la envergadura transformadora de la digitalización y de la globalización es de tal entidad y de tal calibre que la búsqueda o la actualización del sentido de educar y de la escuela es un ejercicio absolutamente inevitable, necesario y yo creo que, por otro lado, absolutamente obligatorio. Es decir, tenemos el reto, la oportunidad y espero que la ilusión y la alegría de poder compartir la redefinición o el repensamiento de un modelo o de un paradigma educativo que cada vez se está mostrando más ineficiente o más insuficiente y que tiene que hacer un esfuerzo por ser coetáneo con los tiempos a los que tiene que responder. Esa es la primera cuestión, es la entidad de cambio hace obligatorio buscar un nuevo paradigma. La búsqueda de ese nuevo paradigma es esta efervescencia que se está produciendo de innovación educativa y en esa búsqueda de innovación hemos pensado o compartimos desde la Fundación que la pregunta clave o la pregunta más determinante, siendo un tema muy complejo o muy poliédrico porque son muchas las facetas que hay que revisar o reanalizar, es hacerse la pregunta de qué ciudadano queremos educar para el siglo XXI. Luego verán en el documento, porque Mariana Vallo, a la que felicito porque me parece un documento espléndido, esta reflexión en el documento base, dirá que en realidad no todas las habilidades o pocas de ellas son del siglo XXI, que son en general habilidades. Vamos a decir que las habilidades que se han vuelto más necesarias en el siglo XXI. Entonces creemos que la pregunta determinante, la pregunta que tiene que bombear toda la reflexión educativa el corazón de la reflexión tiene que ser qué ciudadano queremos educar, es decir, qué competencias, qué habilidades, qué saberes, qué valores tenemos que entregar a ese estudiante que a su vez nos entrega a la sociedad cuando llega a nuestras aulas. Y esas competencias lo que tienen que hacer es conseguir que esos estudiantes sean capaces de construir un proyecto de vida personal, social y profesional en el mundo en el que les toca vivir y que es un mundo que además parece que hay un absoluto acuerdo que va a tener una característica o un par de características que hasta ahora el mundo en el que nosotros fuimos educados no tenía. Y es que va a ser un mundo en constante cambio y con una característica básica que va a ser la incertidumbre. Por lo tanto nos enfrentamos con un concepto de aprendizaje y de educación con un sentido, si me lo permiten, muchísimo más líquido que la solidez o la simplicidad de la educación que hasta ahora hemos estado entregando. Y en este contexto es donde la Fundación Santillana va a proponer a la comunidad educativa hacer un ejercicio de medio plazo. Queremos tener como marco conceptual de nuestro debate y nuestra reflexión las competencias del siglo XXI durante los próximos tres años con el objetivo de generar básicamente dos activos. Por un lado, información, información de expertos, que nos permitan avanzar en esa reflexión de las competencias y, por otro lado, generar espacios de conversación donde se pueda debatir sobre ese perfil de ciudadano del siglo XXI. El partir en la reflexión de las competencias, desde nuestro punto de vista, va a tener además un efecto dominó en el sentido de que si uno se plantea qué perfil de estudiante quiere educar, detrás vendrán otras preguntas como con qué didáctica y con qué metodología tengo que educar en estas competencias, con qué evaluación tengo que medir la valoración de los aprendizajes que se están produciendo, en qué contexto de cultura escolar, en qué horarios, en qué arquitectura escolar. Es decir, preguntarnos por las competencias nos va a obligar a preguntarnos por todas las realidades del proceso de enseñanza, evaluación y aprendizaje. Incluso, insisto, por un tema muy importante como es la cultura escolar que no tiene más remedio también que virar hacia lo participativo y lo colaborativo. Entonces, la Fundación Santillana, la propuesta que quiere hacer es poner foco durante un tiempo en el retrato o en el dibujo de las competencias del siglo XXI, aportar información y conversación y tenemos la intención de tratar de conseguir que se escuche la voz de Latinoamérica en un sentido amplio porque también estoy incluyendo a mi país, a España, en esa reflexión. Yo no sé si ustedes lo comparten, pero yo creo que hay un exceso de voces del mundo anglosajón en su versión más amplia. Es decir, no solo Estados Unidos, Gran Bretaña, sino también Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Creo que hay muchísima influencia de la visión educativa asiática, sobre todo por el efecto que ha tenido PISA en poner de relieve políticas educativas de Singapur, de Shanghái, de Corea, de Japón, etc. Y que también derivado de PISA hay un efecto muy escandinavo de, no les voy a decir el icono educativo del último decenio que es Finlandia, pero creo que hay muchas voces y poca presencia y poca puesta en valor de la experiencia y del know-how en educación y de la opinión y del valor de la reflexión que tiene que aportar Latinoamérica en el nuevo modelo educativo. Y esa es la tarea que queremos emprender desde la Fundación en este marco 18-21 en el que contamos con todos ustedes. Cuantas más voces se oigan, mejor. Creo que hay que salir del proceso endogámico educativo. Incluso creo que sería bueno salir un poco de la angustia que produce normalmente la educación. Sería buenísimo hacer este ejercicio con un poco de optimismo, de alegría y de ilusión. Con esa especie de pesadumbre que se instala cuando uno habla de educación. Invitarles a que participen y a que disfruten de la jornada de hoy. Yo creo que es un día con un repertorio de panelistas excelente. Excelente. Y vuelvo a felicitar a Mariana por el magnífico documento donde, por cierto, ella ya propone un marco conceptual de competencias del siglo XXI. Nada más. Muchísimas gracias. En nombre de la OEI, le cedemos la palabra a Sandra Rodríguez, coordinadora del equipo técnico de cooperación e innovación. Buenos días. Es un gusto para mí estar presente hoy, como todos estos años, porque estoy desde el primer año que organizamos el foro latinoamericano de educación junto con Fundación Santillana. Estoy aquí en lugar de nuestro director, Andrés de Lich, que ha tenido que viajar y por eso no está presente. Y bueno, nosotros como organismo de cooperación que venimos trabajando y que creemos que el trabajo debe ser colaborativo y en conjunto con otras instituciones, tenemos el gusto de trabajar en varias actividades, en varios proyectos, junto con la Fundación Santillana. Y este es una de esas actividades y de esos proyectos que nos da mucho gusto poder estar presentes. En los últimos años ya hemos tenido en forma marcada esta preocupación por la innovación, por trabajar la educación por la pregunta, y en este caso las nuevas habilidades que atraviesan todo el sistema educativo. Y ayer en una mesa muy interesante, que formó parte del preforo, se discutieron varias cuestiones, entre ellas las preguntas del para qué, del por qué, del cómo y del qué. Y creo que en función de eso es que estamos tan preocupados por profundizar y poder trabajar sobre las habilidades del siglo XXI. Así que bueno, por mi parte, agradecerles a todos su presencia, esperamos que sea fructífero todo el trabajo de la jornada y seguramente así lo será por las personas que van a estar aquí integrando los paneles y el documento base, que es sumamente interesante y que lo más importante es que nos abre a otras preguntas y desafíos. Así que felicitaciones a Mariana y muchas gracias a todos, a la Fundación y al Ministerio de Educación. Escucharemos las palabras de Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, quien se encuentra hoy en representación del señor Ministro Alejandro Finocchiaro, quien no ha podido asistir por un compromiso de último momento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estamos llenos de compromisos a último momento, lamentablemente. tenemos una agenda y va mutando a lo largo de las horas. Pero siempre es un placer estar acá, gracias a la Fundación Santillana. He estado presente en un panel el año pasado. Muchísimas gracias por el tema que han elegido. Y felicitaciones, Mariana. Estaba sentada ahí, no la veo más. Porque la verdad es difícil escribir sobre un tema que está tan en boca, de todos, está en la agenda de casi todos los sistemas educativos, pero es bien complejo de encarar. Así que celebro que hoy vayan a tener una jornada para trabajar este tema. Les quería contar brevemente en qué estamos en el Ministerio de Educación de la Nación respecto de las habilidades para el siglo XXI. Además, tenemos la presidencia, como saben, la Argentina tiene la presidencia por este año del Grupo G20. En el Grupo G20, por primera vez en la historia, se ha conformado un equipo de trabajo de educación, de todos los temas que se trabajan en el foro del G20. Y en el Grupo de Educación, que me toca liderar la mesa internacional, uno de los temas que hemos elegido para trabajar este año, de los dos temas grandes que hemos elegido, uno es financiamiento de la educación y el tema más prioritario es habilidades, competencias, skills. ¿Por qué? Porque la presidencia argentina tiene como uno de sus tres ejes el trabajo del futuro. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, los sistemas educativos tenemos que tener una voz fuerte en esa construcción de la proyección de una nación, de un país, de una sociedad. Llévenlo al nivel de gestión que quieran. Así que cuando pensamos en el futuro, el futuro del trabajo, como nuestros ciudadanos, como nos preguntaban recién, ¿qué ciudadanos necesitamos, queremos, deseamos formar para el siglo XXI? ¿Con qué los vamos a formar? ¿De qué manera? ¿Con qué conceptos? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué saberes? Y ahí hay un tema que surge muy fuerte cuando uno habla de que un país tenga una política de construcción de habilidades, de competencias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vamos de ese título, de lo que nos plantea el documento de Mariana con muchísimas preguntas valiosas para llevar eso a la realidad, a la práctica, a la gestión, a que realmente nuestros estudiantes adentro del aula puedan aprender habilidades y competencias? Que la verdad las aprenden naturalmente, en muchos casos. Si uno mira la práctica de un deporte, tiene de las cuatro o cinco que menciona Mariana casi todas. Entonces no es algo que no sabemos cómo se hace. Es algo que está para romper el mito y el miedo de los profesores cuando llegamos al aula a trabajar en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros en el Ministerio de Educación, hace dos años veníamos trabajando, finalmente se aprobó el año pasado una nueva escuela secundaria, secundaria federal 2030. Un modelo de escuela secundaria. No estamos trabajando específicamente el diseño curricular, sino cómo van a aprender esos jóvenes estas habilidades y competencias. Se definieron siete competencias y capacidades para toda la República Argentina en un trabajo federal que llevó dos años. Ya es resolución del Consejo Federal, la resolución 330 del año pasado. De las seis capacidades, por supuesto, están las que menciona Mariana y otras, porque hacen a las habilidades del siglo XXI, que son globales. Hay una que es transversal, que es la capacidad, la competencia digital. ¿No? Todo el desarrollo de la política de alfabetización digital. De eso va a estar hablando hoy aquí Florencia Ripani del Ministerio de Educación de la Nación. Pero también hay una tensión que surge. Y están los tradicionalistas que dicen, pero habilidades y competencias. ¿Y qué pasa con las disciplinas? Ojito. Y este debate también es global. Y creo que no hay que plantearlo en términos de binomio o competencias o disciplinas. Es imposible encarar un aprendizaje de competencias y habilidades y valores sin una disciplina de base. Por eso nosotros en el Instituto Nacional de Formación Docente estamos poniendo pleno foco en lo que se llaman las habilidades fundamentales fundamentales o fundacionales, como son la de matemática y la de alfabetización. Sin esas habilidades, competencias, capacidades, saberes básicos que se enseña a través de la disciplina, es imposible que podamos encarar un aprendizaje más integral. Así que creo que es un tema muy rico que está en la agenda de la República Argentina, que está en la agenda de la región, que es la agenda de UNESCO 2030 en los ODS, en la construcción de los ODS, el punto 4 es el de educación. Es un debate que viene surgiendo y hace muchos años nosotros decidimos en el Ministerio de Educación bajarlo a la realidad, transformarlo en una política pública, creamos la Escuela de Gobierno de Política Educativa para trabajar con todos los equipos de las provincias para que esto sea una realidad. Y ahora viene el desafío de cómo los profesores van a trabajar en el aula, estas seis habilidades y esta competencia digital. Así que estamos trabajando la interdisciplina, el trabajo por proyectos, salir de la lógica de enseñanza compartimentada disciplina por disciplina, donde los jóvenes creen que la matemática, la física, la geografía, la historia no tienen nada que ver. Entonces el desafío es cómo un profesor hoy puede construir, planificar y tener una estrategia de enseñanza que habilite una forma de aprendizaje diferente. Y esto es lo que creo que la Fundación Santillana, con este buen marco de debate, nos invita a repensar. Y yo los invito a que por cada debate nazca una estrategia. Porque si no, a veces nos quedamos en el plano de la discusión y del debate y del análisis y de la investigación y se nos va la vida pensando lo que hay que hacer en vez de animarnos a dar el paso y hacerlo. Claro que nos vamos a equivocar, sin ninguna duda. Estamos enseñando y formando para lo desconocido. No tenemos ni idea. Mi hija más chica va a salir de la escuela secundaria en el 2026. Seguramente van a haber cambios que hoy no conocemos. Pero hay una cosa que sí sabemos. Y es que todo va a seguir cambiando. Y que la profesión docente va a seguir modificándose. Que el aprendizaje ya cambió. Nos guste o no nos guste. Los chicos no nos piden permiso para hacer las cosas de manera diferente. Pero nunca dejemos de animarnos a llevar estrategia y planificación y estar muy cerca de los docentes que son los que al final del día cambie cuanto cambie el ejercicio de la profesión. Su pasión por generar aprendizaje no cambia. Que tengan una linda jornada. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.